Tenemos más información en desarrollo, vamos a hablar del trabajo que realiza la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia porque resaltan que en el Congreso de la República tiene vía libre para poder elegir a los magistrados de la máxima corte de la materia de justicia. Explican que no se presentaron impugnaciones contra la nómina de 26 candidatos. Se encuentra con nosotros el periodista Daniel Ecollinen para que nos amplíe los detalles. Adelante Daniel. Un gusto de saludar, estimado televidente, y es que se ha iniciado lo que es la séptima sesión de la Comisión de Postulación para Elección de Magistrados de Corte Suprema de Justicia para el periodo 2024-2029. Y en esta ocasión los comisionados que están acá conocerán si hay presentación de algún recurso por parte de postulantes que no fueron incluidos dentro de la agenda, dentro de la nómina de candidatos que fue enviada al Congreso de la República. Es de resaltar que dentro de la agenda para hoy está la verificación del quórum, que como ya lo han señalado, son 27 comisionados presentes dentro de esta séptima sesión de trabajo. Eso es lo que se tiene hasta el momento, compañeros allá en Estudios, con imágenes de Cristian García, retornamos a Estudios Centrales.